Por favor un fuerte aplauso para Shawn Mendes Gracias por estar de nuevo aquí Segunda visita a Del 40 Al 1 Coca-Cola Estuvo ya en su primera visita a España Y aquí está de nuevo Shawn Mendes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, ¿y usted? Muy bien Estoy bien ¿Qué tal tus clases de español? No, you've lost me What about your classes? I think you are learning Spanish Yeah, I use this app called Duolingo Which is like a... Utiliza una aplicación que se llama Duolingo Lingo 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 It helps Ella está aprendiendo con ella Muy bien, muy bien, muy bien Pero ha aprendido muchísimo, ¿eh? Porque lo primero que ha hecho nada más llegar a España Ha sido tuitear en español España tiene las mujeres más guapas del mundo Ha dicho ¿Cómo estás diciendo? Las mujeres en España son bellas Sí, 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 sí Bueno, ¿qué tal el recibimiento? Ahora hablaremos del show de esta tarde Pero ¿qué tal el recibimiento? Ayer en el aeropuerto creo que fue ejemplar Además fue increíble lo bien que estuvieron ahí Su Mendes Army Se portaron genial Y eso posibilitó que él se acercara más Considerando que estaban todas ahí a las 11 de la mañana Y deberían haber estado en el colegio, en el instituto No, pues, mmm, pero muy bien Bueno, no hoy It's weekend Y estamos en Del 40 al 1 Encantados de volver a recibirte Gracias por volver aquí Al show musical número uno Del país ¿Cómo recuerdas tu anterior visita Cuando estuvimos juntos En el escenario Presentando tu disco en aquel showcase Que fue prácticamente un geek surprise Porque fueron muy poquitos días ¿Y cómo recuerdas aquella visita? ¿Qué recuerdas de esa visita? Ah, recuerdo de esa visita Fue como, como, En el escenario del edificio Y gente, ¡crasa! Como está en el exterior ahora mismo Había fans alrededor del edificio Había muchísimas Estabais muchísimas O sea, ahí Eso es lo que más recuerdo ¿Y qué era el show? ¿Recuerdas el show? Oh, sí, sí Fue genial Fue muy fuerte Muy fuerte Sí, estaba lleno O sea, vendimos todo Bueno, comprasteis el disco Y pudisteis entrar Y estaba fenomenal Un ambiente fenomenal ¿Recuerdas cómo cantaba El público español Es verdad que el público español Canta mejor que nadie Las canciones en directo ¿No sabes cómo cantaban Las canciones de sus canciones? ¿Es verdad que los fans españoles Cantan tus canciones De las canciones De las canciones De las canciones Sí Sí Muchísimas Y cantan En inglés Lo que es increíble Sí, me sorprende Que cantáis en español O sea, en inglés Perdón, perfectamente Y además que sois Las que más alto cantáis Es buenísimo Cantan perfectamente Mira, de hecho Tengo aquí Un montón de cartas Para ti Que tienes que tomar Letters Cartas en inglés Cartas en inglés No te preocupes This is why I'm learning Spanish Because this is so impressive No, you don't have to Use the lingo No lingo No, no Thank you We don't have to read them Out loud This is amazing This is so cool Irene, Irene Irene, Irene ¿Dónde está Irene? Irene, dile hola Irene, Irene Irene drove that Fantástico And of course Dejadme que vea esto Que lo enseñe a cámara Spain Loves you some Por supuesto que sí Spain Esto es de la puerta Esto At the door At the door Can we say Hi to everybody Outside at the door Hi everybody Hola A todo el mundo Me acuerdo de vosotros Igual que me acuerdo De recordarte Por favor Que en una próxima visita Ojalá puedas visitar Más ciudades De este país Sé que hay mucha gente Que ha luchado muchísimo En Barcelona No únicamente en Barcelona En el sur de España En Andalucía En las Islas Canarias En Valencia En Baleares Y cuando vuelva Hablaré español perfectamente Ah sí, perfecto Creo que España Has visto que hemos hecho Sold out De tu show de hoy En el Teatro Monumental En solo 3 minutos Así que creo que España Está preparada perfectamente Para un tour De arenas O de unos sitios Con más capacidad Para que más Fans No se queden fuera Cool Será posible La próxima vez Que tengamos La actuación de Shawn Mendes Para más gente Tiene que ser así Por favor 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 Ok, perfecto Mira, tengo un hashtag Somos trending topic En España Ahora mismo En Twitter Con el hashtag Shawn Mendes Del 41 Coca-Cola Y vamos a ver Algunos tweets De gente que te está Haciendo preguntas Gracias al hashtag ¿Vale? Venga, vamos a leer Este primero Mira, es de Margo Y mira, ahí lo tienes Dice ¿Vale vamos a volver a España Con tu próxima tour? Si lo hagas Absolutamente Sí Sí, sí Perfecto Ok Una más, por favor Otro tweet Que hemos recibido Con el hashtag Este Oh, mi favorito ¿Qué es tu palabra Spanish? Um Simpático Sí Dilo, dilo No, no There's a I just like I like how Nosotros Sounds Nosotros I like how it sounds Bueno, pero has aprendido Nuestro Nuestro Power Has aprendido a decir Simpático Simpático Yeah, simpático Eso Perfecto Muy bien, muy bien Una pregunta más Gracias a Twitter Por favor Esta de Babel Que dice Who do you want to collaborate Whoever, I don't know Bruno Mars Bruno Mars That'd be cool Oh, nos encantaría Ver una colaboración De Shawn Mendes Y Bruno Mars We'd love to see That kind of collaboration Yeah We want it to Yeah, that'd be cool Queremos esa Esa colaboración Por favor Uno más ¿Tenemos uno más? Sí You could only hear One song For the rest of your life Uh I don't want to ever I don't want to hear A song or else I'd go crazy I have no idea Me volverías loco Escuchando la misma canción ¿Y tú, Tony? ¿Yo cuál escucharía? Pues si solo pudieras coger una Probablemente sería Billie Jean Billie Jean You'd go nuts You'd go crazy No, no, pero otra vez Otra vez, otra vez Otra vez No me cansaría nunca De escucharla Te vuelves loco seguro No, no, no Creo que la he escuchado Millones de veces I heard You said it millions of times Oh, really? Millones de veces, yes Felicidades Por el éxito Con tu edad Has conseguido ser Número uno En la lista Billboard Con tu álbum Hambritten Cuando lanzaste el álbum El más joven De la historia ¿Cómo se lleva eso, tío? ¿Cómo se lleva Cuando una persona Con 16 años Consigue sacar un disco Y ser número uno En los Estados Unidos Los de América En la lista Billboard Que tantas veces Habrás mirado Igual que yo Con anhelo De conseguir algún día Estar ahí? ¿Cómo se lleva Con ser el más joven Para llegar a la número uno En el Billboard? Probablemente No esperaba No esperaba No esperaba ¿Cómo se lleva Con ese suceso? Creo que es Solo asegurando Que tienes buenas personas Buenas familias Buenas amigos En todos los momentos Lo llevo mejor Teniendo la familia Y buenos amigos En mi entorno Que me ayudan A llevarlo A llevarlo bien De hecho Has venido con tu padre Has viajado con él Que también habla español Un poquito He speaks Spanish as well No, he speaks portugués Pero he's learning Spanish Habla portugués Pero sí Está aprendiendo Español He habla portugués Por Méndez Es su apellido Con esas raíces Portuguesas Por mi vida He's been mistaken As Méndez With a Z Thinking I was Spanish Que siempre piensa La gente Que Méndez Acaba con Z Pero no es con S Hemos hecho una broma Hace un momento De un artista Y se llama Henrik Méndez En España He hecho una broma Hace un momento ¿Tenemos más tweets? ¿Podemos ver algún tweet más? ¿Ven algún tweet más? Mi favorita De mis fans españoles Me encanta Cuando intentan Hablar inglés Para mí Porque es como Porque es como Bueno, es como Pero es como Pero son muy buenos Pero es como A veces A veces las palabras son tan retras Y suena tan divertido Es muy divertido Me encanta Es muy divertido Cuando intentáis Hablarme en inglés La verdad es que Se agradece muchísimo El esfuerzo que hacéis Pero que me resulta Curioso Oye, si pongo esto Si pongo esto A ver, un momento ¿Te suena de algo? Harry Potter Mira detrás tuyo Por favor Gryffindor Es la Spanish Hermión Spanish Hermión La Hermión española Bueno, sé que eres un gran fan De todo lo que se refiere A Hogwarts Y a las películas De Harry Potter ¿Cuál es tu personaje favorito De los libros De las películas? Ron Ron Muy bien Ron Sois todos unos románticos Entre los libros Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a hacer una cosa Me gustaría que por favor Nos regalaras Una canción En tu visita Es posible Definitivamente ¿Es posible? Sí, por supuesto ¿Va a tocar una canción En directo Shawn Mendes? Bueno, pues Llega el momento De escuchar una canción ¿Qué canción vas a tocarnos? ¿Qué canción vas a tocar? Ah, Stitches Stitches Muy bien A disfrutar de su nuevo single Ya oficialmente en España Stitches Dentro de su handwritten ¿Qué canción vas a tocar? ¿Qué canción vas a tocar? ¿Qué canción vas a tocar? ¿Sí? Me ayudará ¿Cantan conmigo? Sí I thought that I've been hurt before But no one's ever left me quite this sore You're what's got deeper than a knife Now I need someone to breathe me back to life It's my background singers I got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't breathe I'm shaking and falling onto my knees And now that I'm without your kiss Scream I'm tripping over myself I'm aching begging you to come out And now that I'm without your kisses I'll be neat and stitched out Just like a march run to the flame Oh, you led me in I couldn't sense the pain You're better heart cold to the touch And now that I'm without your kisses Sing it I said, put your breath on my bones I got a feeling that I'm going under But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't breathe I'm shaking and falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be neat and stitches I'm tripping over myself I'm aching begging you to come out And now that I'm without your kisses I'll be neat and stitches Needle in the thread, gotta get you out of my head Needle in the thread, gonna wind up dead Needle in the thread, gotta get you out of my head Needle in the thread, gotta get you out of my head Needle in the thread, gotta get you out of my head Needle in the thread, gotta get you out of my head You watch me I'm bleeding until I can't breathe I'm shaking, I'm falling onto my knees And now that I'm without your kisses I'll be neat and stitches I'm tripping over myself I'm aching begging you to come out And now that I'm without your kisses Oh, you guys I'll be neat and stitches Maravilloso, estupendo, wonderful Thank you very much Sorry, put the headphones on the ground I don't know Doesn't matter Great Thank you Well, thank you very much, Shawn Mendes For being here with us We'll see you later We'll see you later Thank you very much, Shawn Mendes I'm gonna come to Barcelona Yes, also And also And the south of Madrid And the south of Spain Is waiting for you too Of course, I promise Thank you One more Thanks for having been here And thanks grateful for being here Thank you Thank you ¡Gracias!